El porno escándalo que envuelve la Casa Blanca tiene a todo el mundo hablando. Y mientras van y vienen las acusaciones, nosotros consultamos con la reconocida vidente de Ceret Tavares, que sacó las cartas del tarot para ver qué está pasando con Melania y qué está pensando. Y sobre todo, ¿cuál es el futuro del matrimonio Trump? Vamos a Los Ángeles con Jorge Miramontes, que tiene las candentes revelaciones. Jorge, cuéntanos. Adelante. Y de acuerdo a la vidente, la primera dama se siente furiosa y humillada por los continuos escándalos de su esposo. Pero de acuerdo a las cartas del tarot, su relación no pinta nada bien. Es una relación que prácticamente está muerta. Para Ceret Tavares, las cartas del tarot no mienten. Relación entre ellos. Y la salida de la carta del mago al revés fue la señal de que Melania estaría considerando el divorcio. La posibilidad de separarse sí existe. Que lo que los une es un documento y ese documento impide que ella tome una decisión. La actriz porno Stormy Daniels aseguró en una reciente entrevista con 60 Minutos que tuvo un romance con el presidente cuando él ya estaba casado con Melania. Para esta vidente, el tarot fue contundente al indagar sobre este controversial escándalo. Las cartas hablan de que es una relación no necesariamente como amantes o novios, sino había un intercambio económico. Y de acuerdo a la lectura de las misteriosas cartas, el abogado de Trump, Michael Cohen, apuntado como quien pagó 130 mil dólares para que la actriz porno no contara su historia, no saldrá bien liberado. Le van a comprobar a él mentiras, le van a empañar mucho la carrera, muestran mucha inestabilidad al abogado. Y ante las declaraciones que Daniels fue amenazada en el año 2011, no quisimos quedarnos con la duda. Ante la supuesta amenaza, ¿corre peligro la vida de la señorita Daniels? Esta persona sí corre peligro, pero no necesariamente de este escándalo porque dice que ya llevaba problemas anteriores. Mientras tanto, la primera dama ha guardado absoluto silencio sobre el tema. En Westwood, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Y por su parte, la Casa Blanca insiste en que el presidente no sostuvo una relación íntima con la actriz porno y desmiente que ella haya sido amenazada. Tremenda controversia. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.